Bueno que tal chicos como estamos el dia de hoy Espero que estemos muy bien Ya que empezaron las vacaciones Y aqui empezamos a producir videos Esta vez estamos con Rocket League En modo temporada Si pero son Bueno estoy en la dificultad de novato Por eso ven que ganamos 35 partidos Pero esos 35 partidos Los ganamos bien Ya que tenemos 35 de 36 Vamos por el ultimo Tenemos 177 goles O 65 goles en contra Y la diferencia es de 112 El promedio de gol Por partido es de 5 goles No hemos perdido ninguno Asi que Vamos contra Dark Dragons Que es el tercer lugar Que lleva 20 ganados Y 15 perdidos Y Guardians que lleva 21 ganados Y 14 perdidos Esos 6 que ven con este Con Estas blancas Los primeros 6 Son los que van a pasar A menos de que Roberts Gane Deja fuera a Express Así que Esos 6 pasan a semifinales A semifinales A semifinal No A cuartos de final Semifinales Y ya la final Los dos últimos Así que No nos liamos mas Y vamos al partido Es la primera vez que les traigo un juego Y es 2.0 Así que Gracias Gracias Allí viene Comenzamos el partido Se viene el gol Y Cerca Ahí está La desviamos Para que no entre la portería Vamos Vamos Me sube Pone uno Por abajo Se viene el primero Ahí está El primer golazo Golazo De este De este De este último partido Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Va para ustedes Que golazo Se viene Se viene Se viene Se viene Y 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 Ahí está Un autogol Pero En este juego Siempre te cuentan Los autogoles Al primero Que la tocó Así que Como yo fui El último Que la tocó Y ese la metió Fue autogol Va para mi cuenta Se viene otro Uy cerquita Cerquita, cerquita estuvo Centramos el balón Ahí está asistencia Pero otra vez fue Otra vez fue Autogol Ay Dios, ya van dos en el travesaño Ah, pero metimos gol Asistencia, le di un pase Veamos la repetición Brincó en el momento exacto El compañero Otra en el poste Ay, por Dios Uy No, 4-1 Tico 6-1 7-1 Y gol Mío Gol Gol Bueno, llevamos 7-2 Cinco goles míos Vamos por el segundo hat-trick Ahí vemos a un tiburón 30 segundos Oh, que goles mío Oh, que goles mío Ni yo me lo creo El segundo hat-trick Y viene con esta anotación Y viene con esta anotación Cambio de perfil Cambio de lado Se viene un gran golazo Se viene un gran golazo Se viene otro Ay, no puede ser No, no, no nos contaron ese Ese era el otro gol Bueno, al menos hicimos 6 goles Hoy tenemos las gafas del Tug Life O las gafas fixaleadas Como aquí dice Tenemos 6 goles Y dimos 2 asistencias Y de esos 6 goles Fueron 10 tiros O sea que faltó meter 4 Somos el Somos el mejor equipo Ya que ganamos 36 de 36 Bien Vamos a jugar el siguiente partido Espero que no se haga tan largo el video Me lo ganaron Pero fue octobol Pero que golazo Se viene el gol Antes de tiempo lo digo Porque ya sé Que ese portero Siempre se mueve Ay Dios No le pegué No 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 Uy Llegué Vamos 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 Es buenísima La centro y la meto Hat-trick Ah no No, llevo 2 goles Otra vez Otra vez en el Pó Gol Ahora sí es Hat-trick Uh Veamos la repetición De ese gol Ñan Gol 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 Ahí está Cuarto gol Vamos para el quinto Otra vez Otra vez en el Otra vez a largué Otra vez a largué Otra vez a largué Y nos dan Y nos dan unas llantas con calavera Cuatro goles Cuatro goles Cero resistencias Cero salvadas Pero ocho tiros Mejor jugador Ronda 39 Ronda 39 Ya es para La Ya es la final Más bien Y pues Hasta aquí lo dejamos El día de hoy Espero que les haya gustado Dale like Suscríbete Compártelo Y coméntelo Ya sabes Y Este También Información del sorteo Y todo eso En la cajita de descripción Nos vemos en la próxima Un saludo Los quiero